Bolivia por la salud y la vida Hermanos bolivianos y bolivianas, reciban un cordial saludo de bienvenida a nuestro espacio de comunicación Bolivia por la salud y la vida, hoy desde Sucre, la capital de nuestro estado plurinacional Esta semana continuamos con nuestro plan de vacunación masiva y gratuita Rompiendo récords, generando alianzas con los emprendedores y organizaciones sociales del pueblo Para que la vacuna llegue a todos Así avanzamos en la medida principal que tenemos para proteger la salud y la vida Reactivando nuestra economía para generar más y mejores empleos El gran protagonista de la vacunación es el pueblo de Bolivia Es por eso que hoy, junto a nuestra hermana ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización Queremos presentarles una importante iniciativa Las culturas, la producción musical para niños, folclórica, la producción artesanal, textil, cerámica, la producción de videojuegos Son expresiones plurales de nuestro pueblo Que nos ayudarán a movilizarse e incentivar la vacunación gratuita y masiva Por eso, hoy queremos anunciar que este año es el gran concurso nacional, artístico y cultural Premios Eduardo Avaroa El cual contemplará que músicos, artistas, artesanos, textiles, pintores puedan expresar a través de su arte y su producción Mensajes al fomento a la prevención, protección y vacunación Masiva y gratuita contra el COVID en todo nuestro estado plurinacional Las bases de este concurso son 14 categorías Y permitirán la participación de 67 especialidades Que allá están en la página del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización Vamos a salir adelante Todos contra la COVID El plan Bolivia por la salud y la vida avanza en todos sus frentes La juventud le pone toda su energía a la vacunación para cuidar su salud La de su familia, reactivar la economía y volver a sus actividades con más libertad y seguridad Creo que está bien en todo el país, se están vacunando a los jóvenes Es para el trabajo, para no contagiar a los familiares Y yo creo que ha dado un paso el gobierno muy adelantado El Plan Nacional de Vacunación es también un gran proceso de unidad social de todos los bolivianos En esta semana construimos y coordinamos importantes acuerdos con el Consejo Nacional de Ailus y Marcas del Collasuyo, CONAMAC Con la Federación Regional de Gremiales de la Ciudad del Alto Con la Confederación de Mujeres Originarias Campesinas, Bartolina Siza Con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia También se hicieron acuerdos con los hermanos mineros, la Asociación de Gastronomía de La Paz Soy Ernesto Olivares, presidente de la Cámara de Empresarios Gastronómicos de La Paz Efectivamente el día de hoy, como prueba piloto que se va a replicar en todo el país Y en coordinación con el Ministerio de Salud y con la Viceministra Hidalgo Hemos comenzado un proceso de vacunación de todo el personal de los restaurantes Que conforman la Cámara de Empresarios Gastronómicos de la Ciudad de La Paz Que son 120 marcas, las marcas más importantes gastronómicas de la ciudad Que están presentes en este momento Entre tanto, en Sucre, en un hecho histórico El gobierno nacional, los gobiernos subnacionales y empresarios privados Unieron esfuerzos para agilizar el plan masivo de vacunación En busca de inmunizar al menos al 80% de la población de Chuquisaca Para fortalecer el control de las fronteras y evitar el ingreso de nuevas cepas El Ministerio de Obras Públicas realiza el control en los distintos puntos de ingreso al país Como todas las semanas, continúan llegando las dosis de vacunas Que garantizan la inmunización gratuita del pueblo boliviano En los últimos tres días, Bolivia recibió más de 2 millones de vacunas 525.000 dosis de la Sputnik V 500.000 dosis de Sinopharm Y gracias a las gestiones de la Cancillería 1.008.000 de dosis de Johnson & Johnson Nuestra gran empresa de telecomunicaciones, Entel Lanzó la promoción Paquete Vacunes Las personas que vayan a vacunarse recibirán 500 megas de regalo Y son más de 26 millones de bolivianos que se entregan en megas Reporte Epidemiológico Un saludo a todo el pueblo de Bolivia Les presentamos el resumen del comportamiento de la pandemia COVID-19 Al 11 de julio del 2021 Que corresponde a la Semana Epidemiológica 27 Esta es la cuarta semana consecutiva en desescalada Con una reducción del 14% de los casos Hasta esta semana alcanzamos 453.595 casos notificados 17.200 decesos 378.733 recuperados Y 57.662 casos activos La tasa de letalidad en la primera ola fue de 6.2% En la segunda ola de 2.6% Y en la tercera ola en la que aún nos encontramos Es de 2.7% Avances en la lucha contra la COVID-19 y el plan de vacunación Las dos estrategias de contención de la pandemia Son la vacunación masiva y la contención de casos Por medio de la vigilancia epidemiológica activa En vigilancia activa tenemos 61 brigadas Compuestas por 458 médicos Que llegan a los barrios y comunidades De Oruro, Potosí, Chiquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija Con ellos logramos detectar 7.469 personas sintomáticas leves Hacerles el tratamiento y aislamiento Evitando al menos 22.400 nuevos contagios La vacunación masiva En esta semana alcanzó 3.082.604 dosis De las cuales en primera dosis Se vacunó a 2.289.932 Y segunda dosis 790.672 bolivianas y bolivianos vacunados Analizando por grupos de edad La vacunación en primera dosis es como sigue Entre 18 a 29 años Tenemos 362.007 vacunados con primera dosis Logrando un 17% del porcentaje total vacunable Entre 30 a 39 años Tenemos 419.995 vacunados Logrando un 29% del porcentaje total vacunable Entre 40 a 49 años Tenemos 467.936 vacunados Logrando un 43% del porcentaje total vacunable Entre 50 a 59 años Entre 50 a 59 años Tenemos 413.055 vacunados Logrando un 48% del porcentaje total vacunable Mayores de 60 a 50 años Mayores de 60 años Tenemos 637.020 vacunados Logrando un 53% del porcentaje total vacunable En global En primera dosis Alcanzamos un 32% del total de la población vacunable Y en segunda dosis Alcanzamos el 11% de la población Las vacunas están garantizadas Estamos avanzando Todavía queda un largo camino Y les pedimos A toda la población boliviana Mayor de 18 años Que acuda a los centros de vacunación Y se haga inmunizar Vacunándonos Vamos a vencer la pandemia Y con la participación de todos Vamos a salir adelante Vamos a salir adelante Desde la histórica Plaza 25 de Mayo de Sucre Me despido Sé que con la fuerza de nuestro pueblo boliviano Vamos a vencer la pandemia Vamos a salir adelante Los dejo con estos testimonios Llenos de vida de nuestros jóvenes Me llamo Michael Fernando Plata Zurita Tengo 29 años Bueno, ha sido más llevadera de lo que pensaba Ha sido muy rápida Y casi no he sentido nada Decirles que seamos responsables Con nuestros familiares Con nuestros amigos Con nuestro prójimo Y que pensemos mucho en las personas Que hubieran querido tener esta oportunidad Y más que todo Hagámoslo por ellos Bueno, mi nombre es Rodrigo Kawai Apasa Y yo tengo 26 años de edad La vacunación Muy buena Fue el hecho de que Tal vez yo lo estaba esperando Desde que Iniciaron las vacunaciones En mi casa se vacunaron Mis abuelos Mis papás Mis tíos Y yo decía Pucha, ahora tengo que esperar Mucho tiempo Pero fue una experiencia muy buena El hecho de Estar ahí sentado Esperando Y como dicen La vacuna no duele Nada O sea, yo no sentía Absolutamente nada Sí, tuve la Tal vez la Desafortunada Situación En que perdí a uno de mis tíos Perdí amigos Muy cercanos Que yo tenía Y fue algo Muy duro Más que todo Porque yo viví con Con ellos Y también viví con su familia El dolor que ellos sintieron Es algo que tal vez Es inexplicable Hasta que uno lo vive Bolivia Por la salud Y la vida